Todo nace por una idea de nuestro director, el licenciado Marco Antonio Martínez, que queríamos hacer una campaña para mostrar los valores que tiene Nuevo Laredo, que no fuera nada político, que la gente no dijera que es una campaña de gobierno, sino que fuera algo ciudadano, que fuera algo de lo que al verlo tú te sintieras orgulloso de haber nacido en Nuevo Laredo y no nada más de haber nacido sino de vivir porque aquí hay mucha gente que no es originaria de Nuevo Laredo y esto dentro del marco del aniversario de la ciudad. Constaba en resaltar los valores de la ciudad, los personajes íconos de Nuevo Laredo. Primeramente hicimos ahí una recopilación de varias personas que han sido, no sé cómo llamarlo, han sido partícipes de la ciudad para ponerla en alto de una forma u otra. Hoy el amanecer se ve más claro En mi gran ciudad a la que he hecho amor Late mi corazón Algo está cambiando Nuevo Laredo está cambiando Son sus plazas, monumentos y su folclor La sonrisa de los niños le dan color Aquí su gente día a día Se gana el pan Así es mi tierra Mi ciudad natal Nuevo Laredo, ejemplo en Tamaulipas Todos unidos por nuestra gran ciudad Nuevo Laredo, ejemplo en Tamaulipas Nosotros juntos hacemos el cambio de verdad El comercio, sus paisajes y su sabor El arte, la cultura, su distinción Cantó a los cuatrocientos El orgullo que siento yo De vivir En Nuevo Laredo, ejemplo en Tamaulipas Todos unidos por nuestra gran ciudad Nuevo Laredo, ejemplo en Tamaulipas Juntos hacemos el cambio de verdad Nuevo Laredo, ejemplo en Tamaulipas Nuevo Laredo, ejemplo en Tamaulipas Todos unidos por nuestra gran ciudad Nuevo Laredo, ejemplo en Tamaulipas Juntos hacemos el cambio de verdad Nuevo Laredo, ejemplo en Tamaulipas Gracias por ver el video.